Buenas tardes y bienvenidos a esta ladera en quinto real vamos a mostraros algo inédito el jardín del edén aquí están empezando a salir unos pocos aquí podemos ver a estos maravillosos boletos aéreos perfectos sin gusanos duritos están por todos los lados fijarse y como nos distraigamos un poco los pisamos Madre mía Madre mía Madre mía oh my car fijaos esto está plagado de la muerte por todos los lados no me lo puedo de creer vamos a subir un poco más por aquí maravilloso maravilloso o 수 por todos, por todos los lados afu Donde quiera que pisemos Voy a tener que volver a Pamplona a por el camión Voy a por el camión ya